hola amigos de juan majón music esta no es cierto aquí es juega juan majón ok señoras señoras señoritas caramelos y bolitas este es el canal juega juan majón y hoy estamos en rumble stars fíjense que les quiero contar una cosa muy chida me acaban de dar esta poderosísima carta esta poderosísima carta es el mono veloz yo pienso que esa es una de las cartas más tramposas porque generalmente toca la bola y prácticamente es gol es muy difícil pararla y entonces la añadí a mi mazo quitando al peke tanuki es decir normalmente yo tengo aquí en vez de este mono al peke tanuki que me ayuda a meter muchos goles y pues supongo que la estrategia va a cambiar bastante aquí la idea es probar esta nueva carta y ver si la sé usar porque ya hace un momento jugué una partida y no logré meter gol con el chango ese entonces vamos a ver si logramos hacer que esto se ponga chido voy a poner por acá mi carita de lelo hola lelu 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 no manches debía de peinarme para grabar este vídeo blog pero bueno la fregada mientras descuento que también estoy jugando fruit ninja ese tipo de juegos me gusta mucho porque agarras tu celular juegas dos minutos y ya no es así como que te tengas que organizar para estar en una partida ni nada de eso ok vamos a empezar estamos contra frigo día y no tiene ninguna carta de ataque más que esos monitos vamos a echarnos los a todos vámonos faltas tú faltas tú y ahora vamos a sacar esta poderosísima carta para meter gol hoy no fue gol vamos a atacar con esta también él atacó con dos yo también puedo atacar con dos ahí está el gol ahí está ok no ha salido el chango este ahorita él lo tiene por lo tanto estoy un poco expuesto así neutralizamos al peque tanuki y vamos a tener que neutralizar a todos los demás ya me salió el cocodrilo con el drilo puedo detener a el poderosísimo chango que ya lo tiene ahí listo para atacar ahora vamos a ver qué hacemos vamos a distraer aquí la cosa es tirar el chango cuando no haya nada que perder sale ahí él la regó porque yo tenía una carta que podía detener a su chango y le voy a meter gol sí espero meterle gol ahí está el gol no fue gol ok ahora vamos a echar a este nomás para distraer vamos a detener a todos porque me causa un poquito de miedo tener a todos ahí cerquita ya los detuvimos y ahora sí el chango mareador para que meta gol mete gol mete gol no metió gol no puede ser no puede ser ahí está no sé usar esa fucking carta carajo bueno pero esta sí la sé usar y ahora sí vamos a meter gol 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 carajo gol no manches no metió gol ni modo me falló este verdad de la taca con cuatro montonero salió el chavo montonero salió ok ahora vamos a detener sus cartas para poder atacar sin portero otra vez echó al chango mareador y ahí está el gol gol ahí está ok vamos a ver si logramos utilizar el chango mareador para meter gol y pero no logré usar la carta eso es lo que ese es mi punto este vídeo se llama cómo no usar a él ni siquiera sé bien cómo se llama mono veloz cómo no usar al mono veloz sale porque no lo logré vamos a echarnos otra partida a ver si logramos utilizar al mono veloz no logré meter gol mucha gente lo hace muy fácil si se dieron cuenta este brother lo soltó y me metió gol claro que mi mono veloz es nivel 1 o sea es un mono veloz chafa porque es nivel 1 necesitaría otra carta del mono veloz para volverlo nivel 2 y con esta carta también tengo tendría más ventaja porque pues entre más nivel tiene más posibilidad hay de que metas gol ok a ver vamos vamos a ver vámonos directo al gol mira hizo lo mismo viste pero yo le gané la bola y ahora yo voy a meter gol se calabació ahí está neutralizamos a la ranota y ahora vamos a neutralizar al reno a no este no avanza más de la media cancha ni modo no hay forma de neutralizar al reno hay que esperar a que desaparezca pero en lo que desaparece podemos tirar este que es nivel 2 está chafita nos deshicimos del mamut del mamut del mamut del del toro ese porque lo tiró bien brutamente este brother ni modo bruto 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 ahora vamos a deshacernos del portero para meterle gol oh my god esa fue muy buena estrategia adiós 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 eso estuvo muy bien mono veloz lo va a detener claro que sí ahí está no lo supe usar como ya les había comentado antes ahora vamos a no lo pude dejar carajo y ahora vamos a alejar a este me metió gol sin portero que chafa bueno parece que esta partida así la voy a perder esperemos que no menso para qué tiras a ese si ves que tengo el mamut pero bueno gracias de todas maneras gracias gracias y ahora se está churriando este brother a todo lo que no pues no el toro no puede eliminar al drilo sorry pero eso no es posible y ahora vamos a tener que usar una estrategia de primaria eliminar al portero pues sí no quedaba de otra pues tengo que meter gol ok ahí se están peleando los tigres y ahora vamos a eliminar a esta así de fácil y ahora vamos a eliminar al peke tanuki oh my god se me fue adiós peke tanuki y ahora si vamos a sacar a no sé si lo elimina adiós vamos a sacar al francotirador a ver qué hace mete gol gol gracias le tengo que agradecer gracias gracias y ahora bien y ahora sí vamos a sacar el mono veloz para que meta gol gol no logre meter gol no puede ser no puede ser la carta que mete gol es no la sabe usar juan majón o sea si tiene su chiste yo pensé que todos los que usaban esa carta eran unos malditos tramposos por simplemente tenerla porque de verdad parece muy fácil como que la sacas y ya mete gol no o sea está muy cañón pero no oh my god he vivido engañado tiene su chiste usar al mono veloz tiene su chiste tiene su chiste y ahora tenemos dos bolas ahora lo que tenemos que hacer es ya perdí ni modo señoras señoras señoritas si se burla de mí el kelvin 13 ni modo kelvin no te gané pero ya vimos que usar al mono veloz tiene su chiste este fue el vídeo cómo no usar al mono veloz hay que aprender a usarlo les mando un abrazo nos vemos en la siguiente edición de juega juan majón no 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 no